Y la fría de la romántica, algo romántico Hoy en la noche pide que almas van a enamorarse Hoy en las flores no se ve, donde ha quedado aquel romance Ya no hiciste los poemas para conquistarse Si ahora se matan solo vez, a nadie te gancho con la mente Pero me niego a renovarles mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua, que es la debilidad Mierda en peligrosa, que es la tentación, que es la encaricia Amarte a la antigua, que es la debilidad Tóngale las manos, abriste la puerta, es finita en poesía Amarte a la antigua Yo no quiero amarte como ahora Quiero amarte a la antigua, que es la antigua Y yo no quiero amarte Y yo no quiero amarte como ahora, que es la importancia Y yo no quiero amarte como ahora Pero me niego a renovarles mi manera Pero confieso que quisiera Amarte a la antigua, el querer de mi vida Tiene que regoza, una discusión, quitarle caricia Amarte a la antigua, tomarle su risa Toma de la mano, abrirle la puerta, estirle, pues ya Amarte a la antigua, si no es como te soñé No sabes cuantos estén Y deseo para siempre Amarte a la antigua, el querer de mi vida Tiene rosas, llena de canciones, quitarle caricia Amarte a la antigua, el querer de mi vida Toma de la mano, abrirle la puerta, estirle, pues ya Amarte a la antigua 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 Amarte a la antigua